Internacionales Trinidad, 350 kilómetros al sudeste de la Habana, es una de las joyas del turismo de Cuba. Pero pese al fin de la pandemia, la temporada alta fue inestable este año y los turistas demoran en regresar. La mayoría de los 76.000 habitantes de la villa, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, vive del turismo. Y todos los rubros sufren la falta de visitantes. Antes del COVID, con respecto a ahora, tenemos como un 25% de ocupación menos. Es decir que la casa se mantiene ocupada lo suficiente para sustentar el negocio, los trabajadores, el mantenimiento y un poco de utilidad. Después del recorte 2018, cuando hubo 4.700.000 visitantes, a raíz del histórico acercamiento con Washington, el turismo cubano debió enfrentar el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses bajo el gobierno de Donald Trump y la pandemia del coronavirus. A eso se suman las dificultades económicas internas que implican apagones frecuentes y escasez de combustible a las que no siempre escapan los turistas. Que si tuviéramos electricidad y el transporte asegurado, es decir, la gasolina fundamentalmente, los negocios fluirían mucho mejor y pudiéramos hacerlo más confortable para los clientes, la estancia, todo lo que depende de esto, que son de muchas cosas. La guerra en Ucrania, la inflación y el aumento de los costos de transporte aéreo también afectaron la llegada de europeos. En un contexto de acercamiento diplomático y económico con Moscú, la isla comunista apuesta así el regreso de los grupos de turistas rusos a partir del aumento de las conexiones aéreas entre ambos países. Se está viendo más participación de rusos y turcos dentro de la ciudad de Trinidad. O sea, se ha visto menos entrada tanto de españoles como de italianos, como franceses, como alemanes, que era un mercado muy bueno y una potencia muy grande que tenía Trinidad. En esta tienda también han constatado la llegada de más visitantes procedentes de Turquía. Pero mira, hubo un gran turismo turco ahora y se está viendo y quiere decir que hemos mejorado por ese lado porque Turquía antiguamente no se veía. Nosotros ya le hemos cogido como el golpe al acento del, ah, eres turco, sí, sí, o griego. Para satisfacer a estos nuevos clientes, algunos artesanos comenzaron a incluir entre sus cuadros nuevos diseños como la mano de Fátima, símbolo de protección en el Oriente Próximo. Lo antiguo y lo moderno.